Aunque decenas de vallartenses acudieron al restaurante Gaby para mostrar su solidaridad el sábado pasado, después que fue demandado por extranjeros por tocar música mexicana, el alcalde interino Francisco José Martínez Gil dijo que el establecimiento comercial debe de respetar la ley antirruido. Martínez Gil comentó que seguiría con las reuniones con vecinos y empresarios de la zona centro, en la que les informaría sobre la ley antirruido. Porque a veces podemos ver que nos quejamos o hacemos cosas sin tener conocimiento de la ley, y les recuerdo a todos que el no tener conocimiento de la ley no te exime de ninguna responsabilidad. Entonces, eso es lo que saco con conclusión inicial y obviamente estaremos más al pendiente del tema. Estaré checando con el equipo jurídico las acciones a tomar y con gusto les informamos. El chef Julio Castillón, propietario del restaurante Gaby's, ubicado sobre la calle Hidalgo, cruce con Mina, a dos cuadras de la presidencia municipal, fue demandado ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco por sus vecinos contiguos, una pareja de extranjeros retirados que viven en dicha casa desde hace algunos años. A través de redes sociales, el chef dio a conocer que desde que compraron el inmueble, comenzaron las quejas que incluyen molestia por la risa de sus clientes, los vehículos de los proveedores y los músicos que llegan a tocar para pedir propina, y que según los extranjeros, señalan, les afecta su calidad de vida al ser retirados. Las muestras de solidaridad al establecimiento comercial que tiene más de 35 años de existencia fueron inmediatas, y el sábado pasado acudieron decenas de músicos y vallartenses a tocar y bailar para manifestarse en contra de la demanda que se considera sin razón al ser la música mexicana una parte importante de la esencia de nuestro país. Pero el alcalde recordó la ley antirruido. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.